¡Hola Polinesios! ¿Cómo están? Espero que estén super bien el día de hoy. Nosotros estamos mega felices porque acabamos de llegar a un lugar increíble. Se llama Kazatsu. Es un lugar de aguas termales, pero para llegar a este lugar, o sea, no saben todo lo que pasamos. Tuvimos que pasar desde Tokio. Les contamos que el día de hoy vamos a ir a varios lugares que están lejos de Tokio, no son aquí en la ciudad, son pueblos pequeños y para esto vamos a dejar nuestras maletas en un lugar especial o las íbamos a dejar porque Karen parece que no confirmó la… No, yo no la confirmé, sino que el señor del lugar no me confirmó mi reservación. Y literalmente en 20 minutos sale frente. Tenemos que ir y preguntar si nos aceptan. Karen, pues bye. ¡Adiós! Siempre nos pasa esto. ¡Ah, tengo aquí! Aquí. Está midiendo el tamaño, para ver si sí entra en pequeña o gigantona. Ok ya, dijo que los dejáramos aquí, ya nos vamos. Arigas, nos vemos. Ahorita vamos a salir corriendo hacia la estación para tomar el tren que va así por año. A las 8.20 sale. Ay, Dios santo, van a creer que tenemos que correr. Soy master de las logísticas, es como... ¿Dónde está? No. No me la voy a llevar. Sorry, I'm going to add this one. El nuevo. Yes, please. Thank you very much. Lo logramos. Vámonos, ahora sí ligeros para el pueblí. Do you have a GR pass? No, no. No, no. Chiquitoves. Dios, que señor te lo enojo. 5 minutos para que se vaya y estamos a tiempo, solo hay que bajar las escaleras y listo. Vamos otra vez con este señor que tiene un carácter un poco... Lo que pongamos ahí y chequemos. Va a salir allá, ¿ya vieron? Aquí lo recoge. Creo que nos vamos a subir a un tren bala. Ya nos vamos a subir, son como 2 horas y media de desayunar. No, yo tampoco. Yo traigo un vento en la mochila. Tengo muchísima hambre. Ya ni tenemos tiempo, pero me bajé del tren para venir aquí a la punta y enseñársela a ver este tipo de trenes. Se me hacen como increíbles. Ya se está preparando el conductor ahí. Está hermoso el tren. Bueno, ya vámonos. Encontré comida. Los puros que son fríos no nos tienen que calentar. Estas son las malas. Vete en la punta. No sé a qué vas a hacer detener la puerta de un tren bala. Diablos, corren. Sentí que me cerraban. A un minuto de irnos. Oigan, nos tocas el parado. ¿Es la toallí sola? Sí, y aquí solita. ¿Pero qué creen? Es Japón. ¡Oh, Dios mío! Y ahora sí ya puedo verlos. Amo esto. Traemos comida, pero ¿a dónde pongo mi comida? No hay una mesita. Lo bajo aquí y se convierte en un restaurante. O sea, hay una mesa, pero atrás. Comida para todos. Gracias. Oigan, ya nos tenemos que bajar y no nos habíamos dado cuenta. ¿Estás segura, Karen? ¿No quedan dos horas? Todo el trayecto son dos horas, pero tenemos que subir un transborde. Vamos a buscar el camioncita porque ¿es el camión? No. No. Somos los únicos con maletas. Estamos en el autobús. Según yo, es el autobús correcto. No tenemos ni idea porque como todo está en japonés, no sabemos si es bueno, pero esperemos que sí, Karen. Dios mío, ya acabamos. De verdad, estamos en un lugar súper recóndito. Yo venía maravillado. ¿Qué es? Unos paisajes hermosos. ¿Qué? Lesslie se durmió. Me dormí desde que llegué. Ahora la siguiente aventura es llegar a ver dónde está nuestro hotel. Esta bajadita es para sentarse. No me parece que este chico sea muy listo. Está loco. ¡Wow! Este es increíble. Ya ve este, dije que sí. Pero esas son las bajadas. Chicos, ya los traje al hotel. Quiero decirles, estos hoteles se llaman Ryokan. Por si alguna vez quieren quedarse, tienen que buscarlos. Y los Ryokanes son estas habitaciones tradicionales. Es como el Japón antiguo. Y ahorita nos están llevando a nuestra habitación. Me encantan estos hoteles japoneses. No sé si recuerdan la vez pasada que venimos a Japón. Nos quedamos en uno parecido, en Kioto. Si no han visto estos videos, los vamos a dejar aquí abajito en la caja de descripción. Son otra otra. La lista de reproducción. Y fuimos con nuestros amigos, es la primera vez que veníamos a Japón. Es como un baño. Son baños públicos. Son bañitos públicos, desnuditos, que vas desnudito por la vida. Estoy super emocionada de ver la habitación, no tienen ni idea, me encantan estos hoteles. Ya te emocionaste. Se quedan los zapatitos. Ya, esta es la habitación. Vean esto, o sea ven la mesita. Oye Rafa y las camas. Como ya sabrán están aquí dentro. Hay que quitar esta mesita, moverla para que ahí podamos dormir en el suelo. El baño para bañarse es el de añave. El público, sí. Estas habitaciones no tienen baño, tienes que ir al baño que hace rato Karen dijo que tienes que ir desnudo. Solo tienes un baño para hacer pipis. Digan, esto me vuelve muy feliz porque dijo que podemos utilizar estos para salir a las calles. Yo no traigo la ropa adecuada para este pueblito, así que yo sí lo voy a usar. Creo que es momento de la hora del té. A ver, sácalo todo, vamos a hacerlo. Después de la hora del té, me voy a cambiar para visitar este bello y hermoso lugar. Profesor Miguel, estoy listo. Oigan, ¿qué creen? Nos acaban de dar estas cosas porque las podemos usar junto con nuestros vestuarios. Yo sí lo voy a usar. Karen no quiere. Ya se puso sus tenis. Yo también no las voy a usar. ¿Tú no? No, porque yo soy cool. La cosa le decía a Lesslie que tiene mal su yucata y todo se alteraron en la recepción. Que no puedes pisar ahí. Mi vergüenza. Oigan, estoy viendo que así se ve como medio chueco. Creo que va el segundo dedo y ya se ve derecho. Al rato no van a poder caminar, van a estar así que les arde la pata. Me quito los zapatos. Vean como le queda el zapato a Rafa. Se me sale medio talón. Es la única talla que tienen porque todos tienen los pies del mismo tamaño. Rafa por más que quiera encajar en el estándar japonés no puede. Oigan, acabamos de encontrar una cosa super rara, no sabemos qué es, nunca la habíamos visto. ¿Están cocinando los huevos en esta agua caliente? No les hemos explicado pero estamos en Kasatsu y es un lugar donde hay aguas termales y por eso huele así porque son azufradas. Entonces aquí están agarrando el agua y lo están poniendo aquí y están hirviendo los huevos con esa agua. Oigan, voy a comprar un huevito de esto, o sea que experiencia tan increíble. Sí, compra uno Lesslie. Mira, nos sentamos en esa banca y ahí vamos a preparar el huevo. Es como hervido. Es como tibio, ¿no? Es como tibio, sí. O sea no está ni duro ni suave. Y después le tenemos que echar la salsita. Es como salsa de soya. Lo picoteamos y a la boquita, a ver. ¿Sabe diferente? Es muy rico. Ya vi una comida para ti, Rafa. ¿Cuál? Ahorita te llevo. Íbamos a salir a buscar comida a un restaurante, pero creo que la comida llegó a nosotros y es un pasillo como de comida callejera. Hay unos peces que están así enganchados y están así doraditos, como en carboncito. Karen, ¿vas a comer uno? Sí, claro. Karen va a pedir estos pescados. Yo la verdad prefiero algo un poquito distinto. Vamos a probar de todo, entonces cada quien va a pedir yo creo que un poquito de aquí, un poquito de allá para que así podamos conocer todo lo que tiene este pueblito. Nosotros vamos a probar estos rochetos. Uy, ¿qué tal, eh? Acabamos de entrar al paraíso de los palillos para comer. Vean esto, o sea. Y les ponen tu nombre en el palillo que tú quieras. ¿Tú ya tienes los tuyos? Mira, ¿te gustan? A verlos. Karen, están chiquisísimos. ¿Qué vas a poder? Sí, son rustiquitos. Quiero que vean, aquí hay como una mesa de presentación donde es que tan fácil es manejar como tu palillo. Esa semilla es más pequeña. Pédemme, sí, sí puedo. A alguien le falta práctica. No, yo soy bien buena, ahí está. Este y ahora chiquitito. Les quiero presentar una Karen estresada por no poder tomar una decisión de compra. Yo soy muy indecisa, o sea porque quiero todo. Les voy a enseñar, ella está eligiendo entre estas cosas. ¿Qué son, Karen? Teteritas. Ah, es que mira, lo recargas en los palillos, está así. Entonces lo que hace es recargarlos, por ejemplo, mira aquí. Es un recargador de palillos, o sea no crean que hace nada más, es un recargador de palillos. Por Dios, qué gran idea, cómo no se me había ocurrido. Oigan, encontré mis palillos ideales, unos dorados y unos plateados. Pero además el recargador de palillos que encontré los ideales, este que es de Claire y este que es de Aria. Uno para los dorados y otro para los plateados. Ven que estamos en este lugar súper bonito, encontramos una personita que habla súper bien español. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Marrico. Oye, ¿y por qué sabes tan bien español? Yo estaba en México, en Guadalajara por 11 años. Wow, está súper padre. Y dijo que extraña mucho la comida, como tamales, nopales, tacos, panilla. Oye, pues ojalá vuelvas a México pronto. Te estaré esperando a México con los brazos abiertos. ¿En serio? Muchas gracias. Pues nos vemos en México. Bye. Ay, qué padre. Por fin, creo que es la primera persona que escuchamos que habla español aquí. Y es como, ah, ahora sí entiendo algo. Oigan, ya llegamos aquí al centro y está súper lindo, hay un montón de casitas. Pero les quería decir que estas aguas tienen sulfato. Como una arena que es blanca y eso hace que salga como ese olor. Tiene como muchas propiedades buenas para el cuerpo, ese tipo de agua. Y por eso mucha gente viene de muchos lugares de Japón aquí para bañarse. Esta agua viene desde la montaña y entonces va cayendo y va y llega hacia el río y se une y todo. Entonces esto lo que hicieron fue poner como estos canales. Cuando es época de lluvia, o sea, el agua llega mucho más arriba. Ah, sí crece. Esto está caliente. Todo es caliente. Abajo está caliente. De hecho en toda la ciudad... El piso está caliente. No puedo creerlo. El piso está caliente. Oigan, ya empezó el show. Empezó este show y están unas personas, unas mujeres bailando tradicionalmente y me encanta porque como que te envuelve. Te transmiten esa alegría que tienen. Y lo que vamos a ver ahorita es una técnica de como enfrían el agua porque es muy caliente. Está 95 grados. Oigan ahora Lesslie pasó el freno. ¿Qué tal? Me dio un certificado creo, algo así iba a decir. Un certificado de que sabe mover bien el agua. Ya salimos, estuvo increíble como esta experiencia cultural. No me esperaba a lo último. Mira. Nos hicieron nuestras camas. Nos hicieron nuestras camas. Yo pensé que les íbamos tener que hacer nosotros y ellos las hicieron. Me estoy enviando. Ponemos la cabecita ahí a los pies. Vamos a dormir en el suelo en los hoteles japoneses. Estamos a punto de llegar al once en las aguas termales y de verdad me emociona muchísimo. Están allá atrás, vean. Les quiero decir que este es un once natural, o sea literal está así a las afueras porque te metes ahí donde cae el agua. Los once son aguas termales, bañeras donde hay agua calientita y se les llama baños públicos acá en Japón y este es un baño público abierto, o sea no es cerrado. Literal es el agua que está en el subsuelo que es el que huele como a azufre. Alguien va muy feliz al once en corriendo. Se los juro que son de mis colas favoritas de hacer aquí en Japón. Acabamos de llegar a la parte donde nos separamos. ¿Hombres? ¿Mujeres dónde está? Ahí está, de ese lado. Claramente literal, o sea literal estás desnudo. Entonces no pueden esperar los hombres y las mujeres porque estás desnudo así en los baños y además eso es lo mejor que está, es al aire libre. Aquí tenemos como unos lockers y le vamos a poder dejar el celular y cosas así porque no se puede. Estaban vacías las aguas termales de hombres. No sé si Karen y Lesslie les tocó lo mismo, pero no hay nadie, nadie, o sea todo esto vacío. Está riquísima el agua. Al principio les voy a decir, me costó mucho trabajo llegar hasta acá el agua porque estaba súper, súper caliente, pero como que te vas acostumbrando. Igual no aguanto tanto tiempo aquí porque si no, empiezo como a acalorar muchísimo y ya me da ganas de salirme. Momentos después. Karen, ¿qué tal les fue en las aguas termales? Delicioso, Lesslie salió roja, roja y yo también salimos rojas porque el agua estaba hiper caliente, pero deliciosa. ¿Verdad que sí? De hecho hay albercas solo como para que metas los pies, también hay como unas rocas que pone la gente, que parecen como pequeños como estatuas chiquitas y se ve bien bonito porque son rojas blancas, entonces todo esto es como muy, muy mágico, está súper mágico ese lugar. Ya ayer nos habían dicho que teníamos un desayuno, por alguno de estos salones no encuentro salón. Miren, esta persona nos está llevando y ya la encontramos. Oigan, ustedes ya están aquí deliciosamente desayunando. Oigan, está súper grande. Mira, hasta hay una reserva de Lesslie. Oigan, está súper padre porque cada uno tiene una pequeña estufita. Está cocinando unos hombros con tofu y huevo. Qué bien desayunan en este pueblito, o sea, todo está, sí deberíamos desayunar todos los días. Sí, están mejor aquí los desayunos que en Tokio. Tenemos dos champiñoncitos y una salsa, como esta experiencia de tener tu comida caliente y luego ponerla en una salsa, está increíble porque si no sabían, a los japoneses no les gusta combinar sabores, les gusta que todos los sabores se encuentran por separado. Oigan, estamos aquí en el lobby del hotel tratando de llamar al otro hotel porque nos vamos a cambiar de lugar que son más o menos 5 horas de camino y está pasando un problema. Creo que el hotel que ustedes reservaron no está en Shirakawa o el que queremos ir, sino otro Shirakawa. Es lo que estamos viendo ahorita. Está en otra parte del mapa. Las personas aquí nos están tratando de ayudar para que podamos llegar bien porque el hotel que reservamos parece que es un hotel, o sea, súper lejos de todo, como que no hay ni cómo llegar. Lo que sucedió es que nos dimos cuenta que reservamos un hotel en una zona donde no es donde nosotros queremos ir, como los nombres se parecen mucho, creíamos que era ese lugar, pero no es. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es intentar cancelar la reservación en el hotel que ya tenemos para buscar un nuevo hotel. No vamos a ir a ese hotel, está muy lejos, ni siquiera está en ese pueblo. Esta es nuestra hojita de acuerdos. Cancelar hotel. No sé, se cancela uno, luego se tiene que contactar otro, así es como llegamos a acuerdos en esta familia. Lo que Karen elegió es buscar un nuevo hotel, mi trabajo es cancelar, tu unidad se canceló, todo está listo. Por eso ya encontramos uno. Como está un poquito difícil la comunicación entre las personas de aquí, les vamos a pedir a ellos que hablen porque por teléfono el inglés que utilizan es muy difícil de entender. Reglas en japonés, es mejor que un japonés las entienda y nos puede explicar a que nosotros tratamos de entender sus reglas japonesas. Sí, entre ellos tienen unas reglas que solo ellos entienden. Ok, ahí les va. Ya hablé con esa persona, dijo ok, ustedes van a llegar en el autobús que llega a las 8.15 a este pueblo, dice yo lo máximo que los puedo esperar es 8.30 para poder hacer check-in y la estación de autobús a nuestro hotel son 10 minutos caminando, así que tienen tiempo suficiente para llegar. Estamos 2 minutos tarde según nuestro itinerario, yo creo que es un buen tiempo porque además consideramos tiempos de holgura. Demora, demora, holgura. Por cualquier situación que fuera a pasar. Siempre pasa. Bueno, espero que les haya gustado mucho mucho este video, si fue así denle mucho mucho amor y nos vemos en el próximo video, polinesios. En otro pueblo aquí en Tokio. Adiós polinesios, ¡los amo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!